¡Suscríbete al canal! ¿Es bonico del todo el perro? ¿Qué raza es? Un labrador. De raza. Le tiene una azada ni un caballón. Caballones sí, pero no... Es bonico, no hace nada. Pero es bonico, miren. ¡Ay, Mariano! Todo el día ahí haciendo el perro. Mariano. ¿Mariano lo has puesto? ¡Sí! Por el presidente. ¡¿Presidente?! ¡Te falla! Vamos, pues, por favorito. ¡Sí! Se le parece, hombre, pero... ¡Ay, Mariano, tú que eres político, eres político! ¡No, no, no! Que me recordaba, no. Un perro no hace nada. Está todo el día cagándola. Caga tanto que me hace salir a la calle. Y fíjate, tiene ahí una cosita blanca en la comisión de los labios. Es como en una cosita blanca. Sí, que hace como una... Yo no sé qué mierda es eso, que tiene ahí una cosita blanca que está todo el rato como... Y le digo, ¿Quieres unas chuches? ¿Eh? Está ahí. Además, lo que más le parece, ve un pastor alemán, se acojona y deja que le monte. ¡Anda! ¡Vamos a ver! ¡Venga, Mariano! Escucha, ¿me lo aguantas un ratico? No hace nada. ¡Toma! Si ves que se te ponen los ojos rojos, protégete las pelotas, ¿eh? Pero, y tú le das... Al perro, no. Se está poniendo la cosa que... Se está poniendo... Se está poniendo bien la cosa, ¿eh? Nada. No, lo político, digo, con el tema del chico este de los sobres. ¿Cómo se llama? El bar... 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 Pero claro, es que tú, cuando lo oyes todo, dices, es que estamos en un país que el tema de los sobres siempre nos ha dado un poco como de rollo esto de... Las bodas. Tú vas a una boda y ves que se acerca uno al novio y como en plan de... Toma, toma el sobre, toma el sobre, toma el sobre. No, es como escondidito, como que dices... ¿Ese dinero es robado o qué? Yo imagino que el bar... Pues se confundiría, creería que estaba en una boda, aquello y... Sí, ¿no? Diría de... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué guada manchula! ¡Toma un sobre, Chemari! ¡O va a faltar tu hija! ¡Eh, Mariano! ¡Toma un sobre! ¿Tienes ahí una cosita? ¡No cae, no cae, no cae! ¡Hombre, cabrón! ¡Es que traje más bonito! No, pero bonito de... ¿Cuánto te ha caído? ¡Gratis! ¿Por la patilla? ¡Ah, no! ¡Por el bigote! ¡Es que... Pero se está poniendo mi jodida, mi jodida! Yo... No, dicen que un país... Tú sabes un país... El nivel que tiene así cultural y tal... Cuando ves los programas de cultura que hacen... Pues los que tienen audiencia, entonces puedes elaborar cómo es un poco la educación del país. Aquí tenemos un programa cultural fantástico, maravilloso, con mucha audiencia. ¡Mujeres, hombres y viceversa! Culturales, no conoces gente... ¿Sabéis de qué va, no? No, ahora no lo veréis. Es un fallo de audiencia. No, para quien no lo sepa, que hay gente que no lo vea. Es un programa muy sencillo, un programa que hay unos chicos que están muy buenos, unas chicas que están muy buenas, que van al programa a ver si encuentran pareja. Que yo los veo y digo, ¿esta gente qué problema tendrá para encontrar pareja? Luego ya hablan y dices, ahora no lo entiendo. No, pero todo, a mí es un programa que a mí me encanta, ¿eh? A mí me mola, bien, bien, bien. No tanto como Super Nanny. Super Nanny mola mucho. Super Nanny, sabéis de qué va, Super Nanny. Super Nanny es una mujer, es la versión moderna de la superabuela, que tiene poderes. Super Nanny tiene poderes. Super Nanny tiene el poder de saber cuándo hay que darle a un niño la hostia a tiempo. Si a un niño le das la hostia muy pronto, lo vuelves tonto. Si se la dan muy tarde, se hace alcohólico, drogadicto, político. No, pero Super Nanny, bueno, el programa es muy sencillo. Super Nanny llega a una casa que hay un niño que se porta mal. Pues, trastadas de niños, yo qué sé, pues el niño qué ha hecho. El niño pasa de, eh, es un niño, yo qué sé, mira, un niño, aquí, niño. Hola, niño, vamos a llamar cariñosamente a este niño. Niño, hijo de puta, ¿eh? Cariñosamente. Entonces el niño, hijo de puta, hace cosas como, por ejemplo, el niño es de aquí de Valencia y es fallero. Ha cogido el canario y le metió un petardo en la boca. De hecho, voy a entenderlo, voy a entenderlo. Pues, cosas de niño, hijo de puta, ¿eh? Entonces Super Nanny llega y Super Nanny dice, venga, Super Nanny, el niño está haciendo muchas putanas, ¿no? Y Super Nanny se va cabreando. Y entonces tú ves que Super Nanny le va a dar la hostia a tiempo. Y entonces tú dices desde tu sillón, venga, Super Nanny, dale la hostia a tiempo. Y entonces Super Nanny se va cabreando, va calentando el hombro, los ojos se le inyectan el sangre, abre la mano y hace... Y cuando va a darle la hostia y dice, venga, Super Nanny, dale a Super Hostia y hace Super Nanny. Y le dice, ponte al rincón de mensaje. ¿Qué dices? No, Nanny, no. No, Nanny, no. Así no solucionamos nada. ¿Por qué? Porque ese niño crece y luego lo vemos en otro programa que se llama Hermano Mayor. En Hermano Mayor el niño ha crecido y de ser un niño hijo de puta se ha convertido en un adolescente hijo de la grandísima puta. ¿Qué hace el adolescente? Pues es un adolescente de garbao que hace gallitos, que tiene unos granos de estos con montaña con nieve. ¿Sabéis cuáles son? Y tú lo aprietas y dejas un recuerdo en el espejo. Pues el adolescente hijo de la grandísima puta le ha cogido las llaves a su coche, digo, al coche del padre y se ha estampado contra una fuente. Entonces el hermano mayor es el primo de Fumosol que todos queríamos tener, ¿vale? Que llegas a casa y un chico juega al waterpolo, abre la mano y se hace de noche. Y entonces dices, ¡Venga, Hermano Mayor, reviéntale los granos al adolescente, hijo de puta! Ese día el adolescente ha llegado a su casa y ha empezado a batar las pan, batadas a las faredes, pan, batadas a las fuertes, pan, batadas a los padres. La madre está en el hospital. Y el hermano mayor coge y dices, ¡Venga, Hermano Mayor, reviéntale los granos! Y hace, ¡Uuuuuh! Y cuando te va a dar, hace, ¡Uuuuuh! Y de repente el hermano mayor le dice, ¡Dame el móvil! Y vete a una granja a trabajar. Te dices, ¡No! Pero ninguna cosa es si no solucionamos nada, porque ese chaval crece y lo vemos en otro programa, que se llama Mujeres, Hombres y Diferentes. Bueno, de todas formas, yo creo que el tema de los políticos... Yo no me imagino, por ejemplo, a Rajoy en Mujeres, Hombres y Diferentes. Es más bien, Rajoy sería más como... Granjera busca esposo, ¿no? Y el Marcela ahí en el Prison Break. Por lo menos. ¿En tierra? ¿Se ha pasado bien? ¡Hola, gracias! Aquí estamos. Buenos días, ¿cómo estás de lo tuyo? Seguimos. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! No pasa nada. ¿Cómo estamos, músicas? ¡Bien!